A continuación, y a fin que puede examinar su corazón, les mencionaré los tres casos más evidentes en los que un patrón de pensamiento dado impide una íntima comunión con Dios. Primero, es juzgar y condenar a los demás de acuerdo a su propio criterio u opinión. Hermano, usted tiende a juzgar a otros de acuerdo a su propia norma o criterio. Por ejemplo, al ver el comportamiento de alguien, usted piensa que lo que hace no es lo correcto. Incluso, le puede llamar la atención o corregirlo por ello. Pero no se interesa en comprender toda la situación, sino que temerariamente juzga y critica. Y lo peor es que usted cree que tiene discernimiento espiritual para hacerlo. Pero, Dios será el que juzgue de acuerdo a su justicia y pagará a cada uno conforme al pecado cometido. Hay quienes no llegan a entender la situación espiritual de la otra persona y por eso la juzgan a priori. Y lo malo es que creen que tienen discernimiento espiritual. Pero, lo que en verdad te está haciendo es juzgar en base a su propio criterio y escala de valores. Eso es juzgar arrogantemente pensando que su concepto de vivir una buena vida cristiana es el único correcto. O, que solo usted sabe la palabra de Dios, por lo que nadie puede discutir lo que usted dice. Hermanos, debe tener cuidado de no juzgar rápidamente cuando ven a otro hermano o hermana enfermo creyendo que usted ya disierne correctamente toda situación espiritual. Por ejemplo, usted ve a alguien por quien estoy orando por sanidad. Ahora bien, lo primero que usted piensa es que como las enfermedades son causadas por el pecado, la persona por la que estoy orando no debe andar bien espiritualmente. Y se pregunta, ¿qué cosa mal ha hecho? Le pregunto, ¿es eso discernir la situación con sabiduría? Claro que no. Eso es juzgar. Tal vez lo que usted cree es solo su propio sentir y no es la verdad. Hermano, una pregunta. ¿Quién dio la ley? Fue Dios. No es cierto. Y este mismo Dios es el que juzga. Sin embargo, muchos son los que ahora juzgan y condenan. Ellos mismos se creen jueces. Hermanos, Dios es el único juez. Pero hay quienes en su arrogancia se vuelven jueces. Y se debe tener aún más cuidado si se atreve a juzgar a un siervo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el único con autoridad para juzgar a sus siervos. Si es un siervo injusto, Dios se encargará de él. Por eso, jamás deberá juzgar a alguien de acuerdo a su propio criterio.